Bueno, sí, sí, efectivamente, estamos acá frente al ECO Multimedios, mirá, están acá todos, lo tenemos a José Di Bartolo cubriendo también para la web del ECO, y acá está parte de lo que es Polivalente frente al ECO Multimedios con un... Sí, le faltaba un poco de gritos, ¿no? Bueno, vamos a hablar... ¡Mirá qué linda! ¡Hola, caritos! ¡Como mi corazón, qué alegría, qué alegría! ¡Olé, olé, olá! ¡Vamos Poli todavía! ¡Te vas para ganar! Bueno, a ver, hablemos un poquito con quien tiene la copa, tu nombre. Martina. Bueno, cuenten cómo vivieron los de ayer, ¿quién me cuenta? Con mucha alegría, la verdad es que nos costó llegar, pero fue muy lindo todo lo que vivimos, y por suerte salió todo espectacular, así que muy contentos. Bueno, ¿quién me cuenta cómo se organizaron? ¿Cómo fue? A ver, ¿alguien? A vos a la delegada. ¿Vieron que siempre hay alguna organizadora? La delegada. La delegada, vení, vení para acá, vení para acá. Vení, ¿cómo es tu nombre, delegada? Martina. Martina, te mandaron al frente, Martina. Bueno, contá un poquito, ¿cuándo empezaron a organizar la temática? Porque eligieron una temática muy fuerte. Empezamos hace dos meses, más o menos, y quisimos elegir una temática de la actualidad, más o menos, que nos llega a todos, porque yo también metímoslo en la escuela pública. Y nada, siempre manteniendo el lema de luchar sirve, para todo lo que nos proponemos, siempre lo tenemos incorporado. Buenísimo. ¿Cuántos participaron? Y alrededor de 80 chicos. 80 chicos, ¿qué? ¿Cuántas divisiones son? Somos cuatro. Cuatro. Sí, pero hubo algunos que se tuvieron que bajar, no podían por los tiempos, por eso fuimos menos. Bien. Bueno, ¿cómo se vivió el día de ayer, que fue muy intenso? ¿Quién me cuenta? Cuenten, vayan rotándose. A ver, cuenten, cuenten. Nada, fue muy emocionante, tipo, toda la previa y todo, muchos nervios, y nos juntamos tipo 5 de la mañana, así, a prepararnos, con todo el maquillaje y todo. Nada, después tuvimos que ir a buscar las estructuras que usábamos también, la puesta en escena y todo. Bien, bien, bien. ¿Alguien más, che? Porque están agradecimientos que tengan que hacer, ¿quién colaboró? Cuenten un poquito, los padres, los directores, los profes. Sí, agradecemos a un par de profes de artes visuales que nos estuvieron ayudando, profes, algunos padres, madres. Agradecemos a Polivalente, porque, bueno, la escuela que nos enseñó a alzar la voz. Agradecemos a los directivos. Pero, bueno, fue un trabajo muy nuestro, que estuvo bueno, porque fuimos bastante independientes en todo el trabajo y nos manejamos bastante bien y estuvo re bueno todo el proceso hasta llegar hasta las parándulas. Bien, bueno, ¿la copa queda en la escuela? Sí, hasta el año que viene. Bien, ahí estábamos viendo, ahí estábamos viendo lo que es la copa. ¿Y a quién más hay que agradecer? A ver, ¿a quién más hay que agradecer? ¿Quién me cuenta? Sí, el papá de Anita Greco. Ah, ¿por qué? ¿Por qué? Federico Greco, que fue nuestro transportista. Lo hizo cierto, lo hizo todo, lo hizo todo, lo hizo todo, lo hizo todo. Por poco no bailó, porque no le daba la edad, pero la verdad que nos ayudó. Agradecer a Nancy que nos dio la escuela para ensayar, ya que los galpones son bastante caros y no nos da para pagarlo, así que estuvimos ahí en la escuela full. No, no, la puerta de la escuela es sábado para bajar la escuela. Ah, bueno, a Andrea Grossi, a Pamela Zampatti, a Mauricio, a Sandra y a Sandra. Bien, todos los agradecimientos. Después se van a acordar de algún otro, pero no importa. Bueno, cerremos con el cantito de Polivalente o con lo que cantaban recién. Luche, siempre cantamos nuestro canto de Luche. No, no le decía que me muera. Luche, Luche. Ahí se están poniendo de acuerdo los chicos. Luche, Luche, Luche que se escuche. 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 Luche, Luche, Luche.